Música Como te pago, todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tu te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mi Como te digo, como te explico, que necesito estar creciendo, sonreir No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste y me enamoraste y hoy soy solo para ti Música Como te digo, como te explico, que necesito estar creciendo, sonreir No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Música 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 Música